Saludos, amigos. En nuestro video anterior, consideramos la pregunta muy importante de cuál es la marca de la bestia. Vimos que, en lugar de ser una marca física, es un símbolo que representa una elección de lealtad que las personas tendrán que hacer al final de los tiempos. Esa elección implicará adoración. Y en ese momento, solo habrá dos opciones. Uno, seguir a la bestia y su falso día de adoración, y al hacerlo, recibir la marca de la bestia. O dos, elegir seguir a Dios manteniendo su verdadero día de adoración y recibir el sello de Dios. Hoy en nuestro tiempo juntos, estaremos viendo qué es este sello de Dios y cómo se recibe. Una vez más, recurrimos a la Biblia en busca de respuestas. En Isaías 8, 16, el Señor ordena, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. La ley de Dios, por supuesto, se encuentra en los diez mandamientos, y su sello se encuentra en el cuarto mandamiento, donde leemos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, este mandamiento, de los diez, es el único que menciona el nombre y el título del legislador. Lo declara como el creador de los cielos y la tierra, y así muestra su reclamo de reverencia y adoración por encima de todos los demás. Otro punto importante es que este es el único lugar en el decálogo que muestra bajo cuya autoridad se da la ley. Sin embargo, cuando el sábado fue cambiado por el poder papal, el sello fue quitado de la ley. Como seguidores de Jesús, se nos pide restaurarlo, exaltando el sábado del cuarto mandamiento a su posición legítima como memorial del Creador y señal de su autoridad. Amigos, solo estamos seguros si seguimos la palabra de Dios, y nos da una forma de probar todas las opiniones, doctrinas y teorías para ver si son verdaderas o no. En Isaías 8.20 leemos, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra, es porque no hay luz en ellos. Por lo tanto, todo lo que digo, o escuches a otros decir, debe ser probado por la palabra de Dios para ver si es verdadero. Aunque el sábado está consagrado en los diez mandamientos de Dios, fue establecido mucho antes de que los mandamientos fueran dados en el monte Sinaí. Por eso es que el cuarto mandamiento comienza con la palabra, acuérdate. Yendo hasta la creación, vemos a Dios estableciendo este día especial para toda la familia humana. Leemos en Génesis 2.2.3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó. Es decir, lo hizo sagrado, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Adán y Eva guardaron el sábado del séptimo día. Noé, Abraham y Sara. Jacob y José todos guardaron el día especial de Dios como sagrado. Cuando los hijos de Israel estaban en cautiverio en Egipto, muchos perdieron su conocimiento de la ley de Dios, pero cuando Dios los liberó, proclamó su ley, pidiéndoles que, recuerden, su día santo especial. En el Nuevo Testamento, Jesús y los apóstoles guardaban el sábado, y a lo largo de la historia cristiana, siempre ha habido creyentes fieles, a veces escondidos, que han recordado el día santo de Dios. En Apocalipsis 14, escuchamos ecos del cuarto mandamiento declarado por el primer ángel. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a Aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de agua. Este es un llamado claro para recordar una vez más quién es nuestro Creador y adorarlo en el día que Él hizo santo. Es una invitación para recibir el sello de Dios. Y aunque este mensaje es claro en la Biblia, ha sido pasado por alto y oscurecido por un falso día de adoración que ha sido declarado como el día del Señor por más de mil años. Pero en Mateo 12, 8, leemos que Jesús es Señor aún del sábado y Él es quien ha declarado qué día es su día santo especial. Este no es un mensaje popular. Es mucho más fácil seguir lo que parece que todos los demás están haciendo. Pero llegará un momento en el que cada uno de nosotros debe elegir entre Dios y su día, o una falsificación hecha por el hombre. En el gran conflicto, leemos, El gran obstáculo tanto para la aceptación como para la promulgación de la verdad es el hecho de que implica inconvenientes y reproches. Pero esto no detiene a los verdaderos seguidores de Cristo. Estos no esperan a que la verdad se vuelva popular. Debemos elegir lo correcto porque es correcto y dejar las consecuencias en manos de Dios. Amigos míos, me doy cuenta de que para algunos de ustedes, esta puede ser la primera vez que escuchan sobre el sello de Dios. Quiero animarlos a estudiar más sobre lo que la Biblia dice sobre este tema vital visitando la URL que se muestra en la parte inferior de la pantalla. Podemos confiar plenamente en Dios y en Su Palabra. Él anhela atraernos hacia Él y quiere pasar una eternidad juntos contigo y conmigo. Pero no tenemos que esperar hasta entonces. Él quiere pasar tiempo especial con nosotros cada semana en su día especial y santo de reposo. Te invito a unirte a mí mientras oramos a Él en este momento. Padre celestial, gracias por crear esta tierra en seis días literales y crear el séptimo día, el sábado del Señor nuestro Dios. Gracias por darnos esta conexión especial en el tiempo contigo. Gracias por la oportunidad de adorarte en ese día y no hacer trabajo secular en el santo séptimo día de reposo. Gracias porque este hermoso día de descanso y de lealtad hacia a ti como nuestro Creador será un sello especial que colocarás en tu pueblo mientras humildemente y a través de tu poder obedecemos el mandamiento de recordar el día de reposo para santificarlo. Gracias por escucharnos en esta oración. Bendice a cada uno que ha escuchado esta presentación y que el Espíritu Santo los convenza de la verdad bíblica con respecto al día de reposo séptimo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.